Francisco en Colombia Glosario Acólito Ayuda al diácono y al sacerdote en las acciones litúrgicas, especialmente en la celebración de la misa. Cuando el acólito es un niño o muchacho, se llama también monaguillo. Los laicos que quieran ayudar a la iglesia en el servicio de la palabra y del altar, lo pueden hacer a través del lectorado y acolitario. ¡Gracias!